TOP 3 MOMENTOS BLACKSTER Número 3 Hijo de la gran puta Fargan, sálvame Estoy aturado Ahora mismo que te está pisando el bicho No te muevas No te muevas No me muevo Joder Número 2 A ver Parece que funciona bien Funciona perfectamente Ahora vamos a ver cómo funcionan Estos van a hacer risas y colgórios Calla, hermano Los vas cambiando Yo voy con estos No Voy a ser su elfa Porque soy una elfa Del amor Y no te dejo que vaya con eso Cámbiate eso Ahora mismo Tengo la puta de los zapatos como la puta Dime los zapatos Que me voy a morir otra vez Vale, aterriza en el tejado ¿Qué tejado? El que tengo aquí colgado Jaja, valga mía Ahora te vas a llevar una baja Espérate hombre, espérate No ángel 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 que no tengo Ángel 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 Un momento